Siete años le caen de sentencia a la exdirectora de control de ingresos, Ada Muñoz de San Pedro Sula, según comunicó el vocero de los tribunales, Ruy Barahona. Ha emitido ya la sentencia y condena a siete años de reclusión como pena principal a la ex tesorera municipal o jefa de la unidad de ingresos de la Municipalidad San Pedrana, Ada Esperanza Muñoz Torres. Y la obliga a estar en la penitenciaría nacional de esta ciudad, en los trabajos en obras públicas o las labores que le asigne propiamente la administración penitenciaria. Ada Muñoz no llegó al recinto de sentencias.